La inscripción para los que nunca vinieron al Club de Ciencias empieza hoy, lunes, y termina el viernes, de 15 a 19. Tienen que asistir con el DNI de cada uno de los niños o niñas. Bien. Bueno, acompañados obviamente por un responsable, ¿no? Siempre los tiene que acompañar un adulto responsable, claro, que es quien los tiene que anotar, porque además se les van a tomar los datos de los adultos que pueden venir a retirarlos, etc. Bien. Juan, ¿cómo es la modalidad para los que se inician? ¿Cuántas veces por semana? ¿Cómo va a estar? Todos los talleres son de una vez por semana, de una hora y media cada taller, como era antes de la pandemia. Cada taller tiene un rango de edades al cual está orientado y un tema en particular. Hay desde investigaciones con respecto al mar o a la playa, o temas de cuidado ambiental, o descubrimiento de situaciones científicas. Siempre mediante el juego o el aprendizaje de otra manera menos formal. Bien, eso para los que se inscriben por primera vez. Y los que quieren seguir cursando en el Club de Ciencias... Los que quieren seguir cursando, la semana pasada fue la inscripción para ellos. Ya se les avisó, todos los que venían cursando se les dio la chance de poder anotarse. Y esta semana va a ser para los nuevos, para quienes nunca estuvieron en el taller de ciencia. Bien, ¿hay vacantes o estamos totalmente ahí? Porque sabemos que el Club de Ciencias incluso lista de espera, Hugo. Siempre, todos los años hay lista de espera. Cada taller tiene un máximo de alumnos permitidos, alumnos y alumnas. Y en general ese máximo se supera ampliamente. Los iniciantes, los que pueden inscribirse a partir del día de hoy, ¿a partir de qué edades y hasta qué edad? Desde los 6 años hasta los 16 hay talleres. Lo que pasa es que lo que tienen que hacer es venir y ver cuáles son los talleres para los cuales está abierto según la edad de cada uno. Claro, tal cual.